Jorge Herrera Caldera sostuvo una reunión por demás de interesante e importante con deportistas reconocidos de la ciudad de Lerdo. Además de Gómez Palacio, una gran cantidad de jóvenes de diversas edades externaron sus propuestas y gestos de apoyo para el próximo gobernador de Durango. Una de las cosas más importantes de este gran evento fue la entrega de reconocimientos a estos deportistas íconos de la Laguna y más aún, el súper compromiso de Jorge en la creación de un centro de alto rendimiento en la región. Mi nombre es Héctor Manuel Delgadillo Castañeda, soy árbitro internacional mexicano desde el año 96. Próximamente estaré viajando al Mundial de Sudáfrica con Armando Archundia y quiero decirles que el proyecto de nuestro candidato Jorge Herrera es un gran proyecto y esperemos nos apoyen. Y es un equipo de éxito. Seguimos de cerca con Jorge, ahora en la capital, en una reunión por demás de productiva con los abogados más reconocidos de la entidad, quienes de una manera muy oportuna ratificaron el apoyo hacia el próximo gobernador de Durango. Tocando temas de importancia, los licenciados de diferentes ramos estuvieron presentes. Estamos aquí escuchando las propuestas que son sensatas, adecuadas a un México que requiere de una justicia, que requiere de un replanteamiento de la inseguridad que vive a nivel nacional. Durango no es excepción y creo que las propuestas que está haciendo Jorge Herrera en este estado son un ejemplo nacional para que se hagan en todos los estados de la república. Nosotros damos la opinión en el sentido de que son propuestas objetivas, realizables y creemos que contribuirían mucho a solucionar en parte o en todos los problemas que desafortunadamente tenemos en el país y luego aquí en Durango, en el sentido de la inseguridad. Jorge se sintió bastante cómodo con los licenciados que conocen el proyecto transformador. Conoce muy bien la realidad actual y por ello aporta las posibles soluciones. Lo que espera la ciudadanía es un análisis inteligente mucho más a fondo respecto al gravísimo problema de la inseguridad. ¡Bien, Jorge! ¡Vamos de maravilla por el Durango que todos queremos! ¡Siguiremos en el camino seguro a la victoria! ¡Eso!